Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Salió a la luz la enfermedad crónica que padece Meghan Markle y que la obliga a recluirse. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Meghan Markle y el príncipe Harry son una de las parejas más queridas dentro de la realeza británica desde que renunciaron a sus obligaciones con la corona y decidieron comenzar una nueva vida alejados de lo que ello significa. Pese a la valentía y el apoyo de la gente, aquel comienzo no ha sido nada fácil, dado que continúan sufriendo el acecho de la prensa. Una de las razones por las que ya no quisieron saber nada con su vida de duques. Y también porque el hijo del rey Carlos III se está enfrentando a una gran cantidad de juicios por todo lo que perdió a raíz de su alejamiento de Buckingham. Aunque Meghan Markle y el príncipe Harry tratan de mantener una vida tranquila, dedicarse a los proyectos que llevan adelante con su productora de contenidos y con las causas sociales y benéficas con la que están comprometidos, siempre se vuelve noticia por alguna razón. En esta oportunidad, fue la ex estrella de suites quien ocupó los titulares al darse a conocer cuál es la enfermedad que tiene desde muy joven y que la obliga, en algunas oportunidades, a recluirse en la intimidad de su hogar y no salir por días enteros. Pese a que se trató con varios médicos, ninguno la pudo ayudar a Meghan Markle a sacarse de encima la migraña crónica con la que convive. Este padecimiento le trae fuertes e insoportables dolores de cabeza, escalofríos, fatiga, pérdida del apetito, nauseas y vómitos y mucha sensibilidad a la luz, entre otros síntomas. También se rumorea que el príncipe Harry habría comenzado a experimentar sensaciones parecidas y a sufrir los mismos síntomas que su esposa debido al estrés con el que han vivido los últimos años desde su alejamiento de la corona. Otro dato no menor es que Meghan tuvo que ser hospitalizada en más de una oportunidad por su migraña, dado que llegó a puntos intolerables en las que no la podía controlar. En la actualidad, se encuentra probando tratamientos alterativos que la ayude a convivir día tras día con esta dolencia. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.